Muy buenas a todos, mira me voy a coger hasta el micro con la mano Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con WifeFunded Hoy quiero enseñaros todo lo que se sabe sobre las imbuiciones Cómo se utilizan, para qué sirven, en qué nos modifica las dungeons Cómo craftearlas, un poco de todo, ¿vale? Así que vamos al lío Vamos a ver, lo primero que hay que entrar es la matriz de eco La matriz de eco nos va a dar dos opciones La primera que es usar matriz de eco Es la que nos va a permitir farmearlos, o sea farmearlos, no perdón, craftearlos Bien, tenemos cinco tipos de imbuiciones, ¿de acuerdo? Está la de avaricia, que está más enfocada en el oro La del caos, que está más enfocada en conseguir un tipo de cosas y explosiones Imbuición de flora, que está enfocada en cosas de veneno Solar, en cosas de fuego Y sombra, que en este caso sigue como la lobreguén, no la oscuridad Así que, bien ¿Cómo se craftean? Bueno, más bien, ¿qué materiales se necesitan para craftear? Tenemos tanto oro, como espectral escarpado en cada una de ellas Da igual cual ¿Dónde se consigue el oro? Se consigue farmeando cofres, haciendo dungeon, un poco todo en general Y el espectral escarpado se consigue en tierras altas, es decir, en el mapa abierto En unas pequeñas piedras que hay con minerales encima, que se pueden romper Te van a dar espectral escarpado Abriendo cofres, matando enemigos, haciendo dungeons, ¿no? Un poquito de todo Bien, una vez que ya tengamos tanto el oro como el espectral escarpado y ya podamos fabricarlas aquí Cada vez que, por ejemplo, estas nos piden 10 espectral escarpado y 50 de oro Pues cada vez que hagas una Vamos a poner una que tenga menos 12 por aquí, una del caos Fabricas una, se te suma Y ya puedes utilizarlas Bien, ¿Dónde se utilizan? Bueno, pues se utilizan de dos maneras Uno, para dijéramos que te modifiquen la dungeon Pero en contra tuya Y dos, para que te modifiquen la dungeon Pero a favor tuya, ¿de acuerdo? Bien, una vez que te vienes aquí a la puerta Vas a elegir cualquier tipo de dungeon La que tú quieras, te va a dar lo mismo En todas se pueden utilizar Por ejemplo Una vez que tengamos todos crafteados Y queremos utilizar alguno de ellos En cuanto pongamos unos aquí a la derecha Nos va a salir el tipo de mutador que es Podéis leerlo tranquilamente Dice, bajo el calor sofocante Los ataques enemigos te hacen arder Ten cuidado con la hora de calor que viene y va Ya que fortalecerá a tus enemigos A ver, se pueden combinar muchas Se puede poner una sola o ir sin ninguna Se pone sin ninguna, evidentemente No tiene ningún mutador Y es menos difícil Con lo cual te dan menos experiencia Si queréis más experiencia Es recomendable poner Si ponemos uno de sombra Lo que la sombra va a hacer Es que no van a salir enemigos Y que cuando estén a la mitad de vida Se van a enfurecer Se van a poner en modo berserker Y bueno, cuando les mates Van a estallar Si le pusiéramos una de avaricia Dice que en su interior Se pueden encontrar montones de oro Pero cuidado Cuanto más oro consigas Mayor será el daño que recibas De tus enemigos ¿De acuerdo? Te baja la defensa Conforme vas cogiendo Si le metemos de flora Que es el mutador tóxico El de los hongos El veneno Dice Hogar de hongos tóxicos Te emanan charcos de lodo Romperlos para despejar el camino Los enemigos venenos Se provocan daño prolongado Al atacar Y así a su vez Si vamos con el último Este último Que es el de caos Nos dice que nos pone el arlequín El arlequín es muy importante Para conseguirnos Un tipo de Vamos a llamarle ingredientes De cosas ¿No? Que luego nos van a servir Tanto para craftear Nuevos wayfinder Como para conseguir armas Y demás Bueno Dice que lo encontrarás dentro Y que te dará regalos Para encontrarle dentro Simplemente es acercarte a él Pero para que te dé los regalos Necesitáis un tipo de llaves A modo ya de comentario Seguimos con lo nuestro Luego esto tiene un montón De combinaciones Si le ponemos dos del mismo tipo Te pone llamarada solar Dice que cuando llegue La hora de calor Una llamarada Consumirá tus enemigos Y las llamaradas solares Activarán una cortina de fuego En todas las zonas Se hacen como unos torbellinos De fuego Que van cubriendo muchas zonas Y se te hace Pues más complicado ¿No? Si lo combinamos Con una de De caos Dice que los enemigos Lóbregos Es decir los oscuros Están impregnados en llamas Y sus muertes Pueden dejar la tierra Llamas para siempre Cuando les matas Hace una pequeña explosión Y todo ese trozo Está ardiendo Constantemente ¿De acuerdo? Si nos vamos a la de Avaricia Dice que no Con la de Caos y Avaricia No va a salir El huevo de Fénix Caos no Perdón Calor ¿No? Solar Yo lo llamo calor Pero es solar Bueno pues no va a salir El evento del Fénix Para conseguir plumas de Fénix Estos vendrían muy bien ¿De acuerdo? Si nos vamos Con la verde Dice que brotan Emanaciones tóxicas Periódicas Desde el suelo Y dañan los jugadores Cercanos Pequeñas erupciones ¿No? De veneno De gases venenosos Podríamos decirle Y si le añadimos Con caos Son bombas de fuego El arlequín caótico Se esconde dentro Y ha estado jugando Con fuego Sus regalos Dejarán A ver Sus regalos Dejarán Harán Que el suelo Se vuelva muy peligroso Para jugar Durante mucho tiempo Cada Pocos segundos Van a estar saliendo Bombas desde el suelo Que van a ir explotando Y a su vez Bueno pues tenemos El arlequín Vale Esto sería Con la invocación Solar De primeras Pero si metemos La de sombra ¿Cambia algo Si yo pongo la solar A lo que era antes Los enemigos No los están impregnados En llamas? No ¿Verdad? Es todo lo mismo Vale Ahora vamos a ver Con sombría Hay algunas que cambian Y otras que no ¿De acuerdo? Es decir Me explico Si yo pongo la solar Y pongo la sombría Nos sale llama negra ¿Vale? Y si las ponemos al revés Pongo primero la sombría Y luego pongo la solar Nos sale llama negra Pero esto no ocurre igual En todas Hay pequeñas excepciones Vale Cuando metemos Dos sombrías Te sale Mantolubre La logrevez Ha infectado Este aire activa Y acerca a los altares Corrompidos Para purificarlos Pero cuidado Los enemigos Intentarán detenerte Si la metemos Con avaricia Dice que hay tesoros Oscuros En su intentero Que solo el poder De la logrevez Los puede liberar Te salen unas rocas Que están impregnadas De oro Pero que solo Pueden destruirse Matando a un enemigo Y haciendo que explote Cerca de esa roca Si no Es imposible Conseguir ese oro Vale Si la combinamos Con una de flora Dice La floración de muerte Dice Los enemigos Están infectados Al morir Se generan una espora Que buscará a los jugadores Y creará un hongo tóxico O sea Que estas esporas Van a buscarte Vale Si metemos El de sombra Y metemos El de caos Dice que Todos los enemigos Son lúbrigos Y sus muertes Evocarán algo Desde el otro lado De las sombras Bien Si ponemos Dos de oro En este caso Dos de Se llaman De avaricia Dice Los enemigos Están revestidos Por un caparazón De oro Destrozarlos Y recógelo Pero ten cuidado Con los contagios Por avaricia Recordad que Cuanto más oro Cojáis Más vulnerables Seréis Pero bueno Aquí es oro A tope Vale Si lo mezclamos Con una de flora Dice que La flora lúbrega Ha echado raíces En los montones De oro olvidados Aguanta el veneno Para reclamar el oro Pero controla tu avaricia Bien Si lo mezclamos Con una de caos Dice que Las bombas doradas De la arlequina Afectan los enemigos Con vidas Es decir Que si una bomba Explota a los enemigos Les harán más vulnerables A tus ataques Evita la explosión O te afectará La avaricia Aquí en vez de Coger oro Y afectarte Directamente Las explosiones También te afectan Si ponemos Dos de flora Dice que Los enemigos Supuran energía De flora Los charcos Tóxicos Los sanan Al morir Dejan un charco Tóxico Que aparece A medida Que daña Los jugadores Así que Cuidadito Con los charquitos Si lo mezclamos Con una del caos Es la única Que varía Dice que Las esporas Caóticas Que crecen Salvajemente Sin un huésped Se alojan En los monstruos El contacto Con estas esporas Provocará Confusión temporal Cosa Vale Tumulto Salen Bombas Por todos lados Bueno Y estos son Los efectos Que tienen Una vez Los metéis Aquí Antes de entrar Los mutadores De las dungeon Pero ¿Cuáles son Los que hay A favor nuestra Una vez que Les metamos Dentro? Mira amigos Una vez que Estéis dentro De cualquier dungeon Vais a ver Este tipo De estructuras En las cuales Podéis imbuir Un cáliz Vale Por ahí Imbuir cáliz Es decir Imbuir cualquier Tipo de Imbuición Es que Tanto imbuir Tanto imbuición Se me lía Entonces A ver La solar Te da Más vida Máxima La de sombras Te añade Ataque La de avaricia Te da Velocidad La imbuición De flora Te da Defensa Y la del caos Lo comprobamos Ahora mismo La imbuimos Para que veáis Como se haga Recibir potenciador De resistencia Vale Y la del caos Os va a dar Resistencia Lo recibís Y es un buffo Que tenéis A lo largo De toda la dungeon Dicho esto Y explicado Todo esto Yo creo que Ya por aquí Queda suficiente Yo creo que Nos marcamos Un bailecito Y con esto Nos podemos despedir Espero que os haya gustado Os haya interesado Si es así Ya sabéis Darle like Suscribiros Que siempre ayuda Y nos vemos con más Adiós Chao Chao